Sigo aquí en este recodo del camino de los poetas y los poemas con el chileno Oscar Hahn. Ecología del espíritu de Oscar Hahn Ahora estamos hundiéndonos lentamente en el fango y lo más raro es que podemos respirar. Tóquese fondo ahora, toquese fondo quebradizo, quiebrese el fondo y cáigase al vacío abierto, naveguese un buen rato por el cielo y húndase en el espacio, profundamente en el espacio y lo más raro es que podemos respirar. Tóquese fondo ahora, toquese fondo duro, pálpese el fondo siempre con los pies, golpese el fondo duro, rebótese allí, Sálgase impulsado hacia arriba, sálgase al vacío abierto, naveguese un buen rato por el cielo, porque ahora estoy hundiéndome cada vez más en el fango, mientras vuelo sin alas por el espacio de la pecera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!